Cuando el mundo Al girar como un rojo Globo que al cielo va Y mis pies en el suelo No están, me ancla Tú serás Soy famosa en el lugar Por inquieta ir No puedo parar Pero yo te busco Sin cesar Mi ancla Tú serás Extraña es La imagen que doy Me quieren cambiar A la moda de hoy Pero tú me abrazas ¿Dónde estoy? Es que tú me amas Tal y como soy Caosas risa Me dirá como una princesa Me tratarás Si me pierdo Tú me encontrarás Mi ancla Tú serás Extraña es La imagen que doy Me quieren cambiar A la moda de hoy Pero tú me abrazas ¿Dónde estoy? Es que tú me amas Tal y como soy Cuando el mundo Al girar como un rojo Globo que al cielo va Y mis pies En el suelo No están Mi ancla Tú serás Música